Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos dibujando Dios mio, este maniobra de brazos que hago ahora todas las intros Nos encontramos dibujando al inspector Gadget, así es, a petición de María de los Ángeles Coronado Quiroga Por favor dale like, compártelo y suscríbanse en el botón de acá arriba que encuentra encima mío ahora mismo Es el que van a encontrar acá abajo, acá arriba, acá abajo Y si lo oprimen me estarán apoyando a llegar a los 100 subs y empezar a, bueno, a crecer un poco más Bueno, ahora si vamos a empezar con la historia del inspector Gadget Inspector Gadget es una serie de dibujos animados para televisión producida por D.I.C. Entertainment y Builder Media Emitida entre 1983 y 1986, o sea 3 años Cuentan las aventuras del inspector Gadget A ver, espero que no estuviera Inspector Gadget, un detective torpe y despistado Que es en realidad un cyborg Para aquellos que no sepan que es un cyborg Un cyborg es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos Generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología O sea, es como, si vieron la última peli de Terminator, es como ella Tiene partes robóticas que le dan, digamos, más fuerza, más inteligencia, más velocidad Exactamente, eso es un cyborg Como el de DC Con artilugios, que serían gadgets Y un gadget es un dispositivo que tiene un propósito, una función específica Generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente Biónicos implantados en su cuerpo O sea, es un cyborg con gadgets biónicos implantados en su cuerpo Comprende Sus misiones consisten en detener los planes de su enemigo, el Dr. Gang Líder de la malvada organización MAD Para lo cual, para lo cual, para la cual Recibe inadvertidamente la ayuda de la sobrina, de su sobrina y su perra La serie fue una coproducción de Francia, Canadá, Estados Unidos y Japán Por lo que se dobló originalmente en inglés y francés Su éxito generó otras obras basadas en los mismos personajes Tales como dos películas con actores reales Que serían Inspector Gadget de 1999 E Inspector Gadget 2 de 2003 Así como especiales, videojuegos y otras series Ya profundizando un poco más sobre Inspector Gadget Es un agente de policía de Metro City En España, Metropolis o Metroville En donde tienen lugar la mayoría de los episodios Gadget vive con su sobrina Penny Sofie en Francia y España O sea, se llama Sofie en Francia y España Ojo, oprimí algo del control Pero no sé qué fue Bueno, parece que nos seguimos grabando Sofie en Francia y España Y su perro mascota Braille Brain, o sea, de cerebro en inglés Finot en Francia Sultán en España Y sabiondo o cerebro en Hispanoamérica En cada episodio Gadget es contactado por el jefe de policía Kimby Comisario Got... Comisario Gotier en Francia y España Kimby aparece en... Kimby aparece entonces por el jefe de policía Me comió un renglón Kimby aparece entonces con algún disfraz extraño U oculto en algún lugar para entregarle una nota autodestructiva Con los detalles de su misión Tras leer la nota Gadget la arroja Y siempre cae cerca del jefe Kimby Explotando de manera cómica Los mensajes secretos... O sea, eso me gusta O sea, él la termina de leer y... Ok, la lanza para obviamente no la explote en toda la face Y le cae cerca a Kimby Eso me gustó Está chévere, está chévere ese detenio Uff Eh... Dios mío Ay no Ojo Bueno Eh... Kimby... Los mensajes secretos autodestructivos Uy Perdón Perdónenme por eso es que hay una pelea de pandillas Entre mi perrito y uno de mis gatos O sea, de uno de los gatos nuevos Eh... Se pelean de vez en cuando Eh... Se pelean de vez en cuando Bueno... De vez en cuando... Involucra a los agentes de la organización criminal MAD Eh... Para... Voy a repetir lo que ya había dicho Pero esta vez un poco más profundo Liderada por el archivillano Doctor Clau Que sería Doctor Gang en Francia y España Y Doctor Garra en uno de los doblajes hispanoamericanos El Doctor Clau nunca participa activamente en los crímenes Que solo los observa desde su ordenador Y nunca es arrestado Además de que nunca se revela su rostro La última escena en algún consejo de seguridad La última escena es algún consejo de seguridad Normalmente relacionado con la temática del episodio Como era la costumbre en muchas series animadas de los ochentas Directos... Eh... Ah si por cierto Los directos de Dragon Ball Z Kakarot Eh... Estoy haciendo directos diariamente en Dragon Ball Z Kakarot De... En mi canal de... En mi canal de juegos Mi canal secundario Estoy haciendo directos de Dragon Ball Z Kakarot Para que me acompañen Así levantarle las manos Cuando hago haga la Genki Dama Que de hecho ya... Ya no podrán acompañarme Ya que... Bueno... No me podrán acompañar la transformación de Super Saiyajin Ya que viví eso Y... Me acompañaban algunos pero no tantos Así que únanse en los directos Listo En cuanto el dibujo Me demore 40 minutos haciéndolo Y quedo suprimido a 10 El dibujo me encanta... Eh... Está muy chévere Me encantó el dibujo Eh... Que más tengo que decir sobre... Ah por cierto Primero No utilice negro porque... Esto Uff A ver... Me... Me pongo hace un buen... No utilice negro porque... Uy... Me escucho la voz diferentito No utilice negro porque... O sea... El color negro Porque... Los trazos no eran tan gordos como el de Homero Sino que eran trazos retiñidos pero no tanto Entonces utilice lápiz normal para... Hacerlo resaltar un poco más Por cierto... Compartan estos videos Díganle... Oigan... Yo conozco a... A un compadrito Que hace videos sobre dibujos y de paso escribe... Todo lo que tenga que ver con ese dibujo Háganlo... Así me apoyan muchísimo Y suscribándose también A ver... Déjenos en los comentarios que les gustaría que dibujaran Luego estaré dibujando un lunes o un jueves Hablando de eso... En el dibujo quedó... O sea... No me gustó como quedó... Porque lo hice como a las 4 o 5 de la tarde... Y el sol estaba muy intenso... Entonces entra por la ventana y genera eso... Que no deja ver una parte del dibujo... Eso no está muy chévere... Eso no está nada chévere... El Instagram en la descripción... Junto a mi canal secundario... En el cual estoy haciendo esos directos que anteriormente ya mencioné... En el Instagram estoy súper activo... En el Instagram estoy subiendo diariamente... Los dibujos... O sea... Las fotos de los dibujos de los cuales me siento orgulloso... Ya subí por última vez a Skeletor... Y ahorita debería ponerme a subir... Bueno... No sé cuál... Pero estoy subiendo diariamente... Para que vayan y me visiten... Y me sigan... Eso... Sigan... Esto... Ok... Eh... Ahorita al principio del video... Le salió una tarjeta en la esquina derecha... En la esquina superior derecha... De mi canal secundario... Por si no quieren... Tocar el link de abajo... Si no quieren ir a la tarjeta... Que también les queda mucho más accesible... Y por cierto... ¿Qué tal les pareció la miniatura nueva del canal? O sea... El nuevo rostro... Era hora de actualizarlo... Cogí el de Instagram... Y me puse unos colores... Está tremendo... Eh... Anteriormente no iba a hacer esa foto... Pero me gustó como quedó esta... Porque la otra... O sea... Era una foto yo con los colores así... Pero no quedaba tan chévere... Es que la de Instagram... En verdad... Me pareció... La mejor foto que me he tomado en toda la vida... Muy épica... Me encantó... Y también el banner... Que si lo estás viendo este video... En... En dispositivos móviles... Como... Un celu... O algo más... Un celu... Puedes... El banner... Te aparece cortado... Que se preguntarán... ¿Qué es el banner? Cuando entras a mi canal... Aparece una raja grande... Encima de mi logo del canal... Y eso es un... Es un banner... Dibujando con Sebastián... Y está todo épico... Así que entren por un computador... Así lo aprecian completamente... Y... O sea... En el banner completamente... Es muy épico... Me encanta... Por cierto... Ya llegando al final del video... Espero que hayan tenido un muy feliz... Una muy feliz semana... Y disfruten las pelis del fin de semana... Y no voy a mostrar... El dibujo acá... Porque ya lo tengo allá... Ya no... Ya lo... Ya no demoro en mostrarlo... Dios... Se me lengua la traba... Todo el tiempo... Like, pues... Y... Bueno... Que tengan un fin de semana, ché... Los troleé... Aún no me había ido... Ah, mentira... Ahora sí me voy... Chao... Ya no me había ido...